La Policía Nacional en conjunto con la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía Distrital llevó a cabo actividades de verificación y control en bares, establecimientos abiertos al público y hoteles de la ciudad, con el propósito de contrarrestar el flagelo de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes. En un esfuerzo por combatir este delito, se realizaron inspecciones exhaustivas en diversos puntos de la ciudad, en coordinación con las autoridades competentes y en cumplimiento de la normativa vigente. La Policía Nacional viene adelantando actividades de control contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Estamos realizando actividades de verificación en establecimientos abiertos al público, tipo de alojamiento, bares y similares. Asimismo, se realiza registro y control en los puntos de interés donde encontramos un gran número de afluencia de personas. Por eso queremos dar una excelente percepción de seguridad, especialmente para esta temporada vacacional que se avecina. Como resultado de estas acciones, se procedió al cierre de dos establecimientos que no contaban con la documentación requerida según la normativa de vigor. Es importante resaltar que el incumplimiento de estos requisitos puede tener consecuencias legales y ser un indicio de posibles actividades ilícitas relacionadas con la explotación sexual de menores de edad. Al momento contamos con dos suspensiones temporales de la actividad por no contar con los documentos legales para su funcionamiento. Y hacemos la invitación de igual manera a la comunidad para que estemos en regla y tengamos todo este tipo de normatividad para brindar un excelente servicio a la comunidad. La Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra este delito y continuará realizando operativos y acciones de control en diversos sectores de la ciudad con el objetivo de prevenir y erradicar la explotación sexual de los sectores más vulnerables de la sociedad.